El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 25 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni pronuncéis ningún otro juramento. Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les dijo. ¿Y qué les ha mandado Moisés? Ellos contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de sus corazones dejó escrito Moisés ese precepto. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y Jesús les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Vamos en esta recta final de la epístola del apóstol Santiago que terminaremos en el día de mañana. En este capítulo quinto, hace el apóstol varias recomendaciones. La primera es una invitación seria a tener temple y a ser fuertes y valientes en medio de las pruebas y dificultades. Y lo hace con esta advertencia. Hermanos, no se quejen unos a otros. De la queja no queda nada. Hay quienes piensan que por quejarse todo el día se les va a vivir el dolor y no es así. O se les va a acabar el problema y no es así. A veces el quejumbroso lo que se vuelve es incómodo y fastidioso para su entorno. Por eso decía Santiago, aprendan de los profetas que resistieron con firmeza y esperanza. Nadie se daba cuenta que sufrían porque querían irradiar el gocio y la esperanza de Dios en su anuncio. Eso es propio también de los creyentes. Le recordaba también la imagen de Job, en esa primera parte del libro, donde Job, a pesar de perderlo todo en el marco de un solo día, sus tierras, sus ganados, sus hijos, hace esa profesión de fe. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin quejas, sin renegar, sin despertar lástima, simplemente con entereza de fe. Y eso le corresponde a un buen cristiano como cada uno de nosotros. Y la segunda recomendación es esta, decía Santiago. Hermanos, no juren por nada, ni por el cielo, ni por la tierra. A ustedes les basta decir sí o no. Que les crean a su palabra. Y a veces nosotros desafortunadamente hemos inducido al pecado a otros, a la gente que tenemos cerca, porque para creerle, les exigimos júramelo por Dios. Eso es hacerlo pecar sin necesidad. Si le crea su palabra, bien, y si no, también. Pero el cristiano no está para jurarle a nadie. Y mucho menos para hacer perjurio, para jurar en falso. Por nuestra vida, por nuestras actitudes y comportamientos, tenemos que ser creíbles, sin necesidad de que hagamos juramentos y nos pongamos de rodillas para que alguien nos crea lo que estamos diciendo. Esos pequeños detalles en la vida cristiana para Santiago van dando forma a la madurez espiritual. Bueno, en el texto del Evangelio, estamos comenzando el capítulo décimo de San Marcos. Va el Señor en una jornada de enseñanza, mientras va de camino de un lugar a otro. Incluso en el camino, Jesús enseñaba. Es una imagen que, aunque es geográfica, pues es muy disiente. Mientras vamos de camino en este mundo, en nuestra vida, trasllegando por nuestra historia, Dios camina a nuestro lado para adoctrinarnos, para enseñarnos de mil maneras. Por eso el camino no es para ir distraídos. El camino es para ir escuchando la voz de Dios, lo que nos va diciendo, lo que debemos hacer con nuestra vida para agradarlo a Él. Sin embargo, se filtraron algunos escribas y fariseos de la gente más religiosa de Israel que no iban con la intención de aprender del Maestro, sino de ponerlo a prueba. Entonces le lanzan una pregunta para ponerlo en aprietos. Lo que Jesús respondiera, si iba a venir contra Él. La pregunta es, ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Es decir, expulsarla de la casa y divorciarse de ella. Si hubiera dicho, no es lícito, en forma así taxativa, lo hubieran acusado de que iba en contra de Moisés, porque Moisés en su época sí lo permitió. Si hubiera dicho, sí, divorciense, entonces le hubieran citado el Génesis, y por qué Dios mandó que estén unidos hasta que la muerte los separe. ¿Qué hace el Señor? Descubre la trampa y les devuelve la pregunta a ellos. ¿Y qué les dijo Moisés sobre ese tema? Y él responde, pues Moisés sí permitió divorciarse y dar acta de repudio. Y lo hizo por algunos casos particulares, como el de impureza o adulterio de parte de la mujer, solamente en ese caso excepcional. En la tradición judía oral, que fue evolucionando, llegaron a los extremos donde un esposo podía repudiar a su mujer por cosas tan simples como no saber cocinar o haber perdido la sazón, y le daba acta de repudio para que se fuera. Hasta esos extremos llegaron en la cultura de Israel. ¿Qué hace el Señor? El Señor explica por qué Moisés permitió eso, y dice, por la dureza de sus corazones. Fue una excepción, porque el pueblo no quería comprender. Pero al principio no era así. Y va a citar el Señor, el fundamento de la familia y el fundamento del matrimonio, según el pensar y el querer de Dios. Hoy por hoy para nosotros los creyentes, el modelo de familia y el modelo matrimonial no es el que el mundo nos quiera presentar. El modelo de la familia es aquello que está en la palabra. Ese es el que tenemos que acoger si nos llamamos de verdad cristianos y creyentes. Y le va a citar entonces esas frases que Jesús repite en los evangelios que estaban en el Génesis, y que más adelante San Pablo citará también en sus cartas. Estos principios básicos en torno al matrimonio. Primero, el hombre y la mujer salen de las manos de Dios. Dios los creó, hombre y mujer. Somos obra de Dios. Por eso en el marco de un matrimonio no es que el esposo elija a su mujer para casarse con ella. Es que Dios los eligió el uno para el otro. Y por eso abandonar la vida matrimonial no es solamente dejar a una persona, es abandonar el proyecto de Dios sobre ese hogar. Eso lo cree una persona de fe y por eso es delicado. Por eso una pareja no puede apresurarse a casarse como impulso del enamoramiento y el deseo de estar juntos. Hay que pensar las cosas bien porque implica toda la vida, implica madurez de fe, no solamente estabilidad económica, sino madurez de fe. Hoy muchos van desplazando la fecha de su matrimonio esperando ahorrar o tener un apartamento o tener los dos trabajos, pues no se preocupan qué tan madura está la fe para asumir un reto de ese tipo. La unión matrimonial no depende de los bienes materiales adquiridos, sino de la madurez y firmeza de la fe para decirse un sí al proyecto de Dios sobre ellos. Y luego explica el Señor las exigencias propias del matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, primera exigencia, se une a su mujer para hacer una sola carne y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ese trípode son la esencia de la vida matrimonial y el ideal del cristiano porque es acoger el proyecto de Dios sobre el hogar. las tres cosas difíciles, pero posibles con la ayuda del Señor. Primera exigencia, dejar la casa paterna. Esa es una exigencia que hay que hacerla. Pero muchos se casan, pero no se destetan de la casa de los papás o de la casa de los suegros. Y permiten que la familia de uno y otro se inmiscuyan en el nuevo hogar. Es el peor error que pueden cometer. Cuando habla de dejar, significa romper el cordón umbilical, hacer historia solamente al esposo y la esposa. Si triunfan, bendito sea Dios. Si tienen dificultades, lo asumimos nosotros solos. Pero cuando permiten que otros se inmiscuyan, hasta las decisiones más simples de consultarle a los papás de qué color quieren ellos que compremos la sala, lo perdieron todo. Son ellos dos. Dejar la casa paterna. El que se casa, regresa al hogar de sus padres como visita, pero ya no es de ese hogar. Ahora su hogar es donde estén su esposa y sus futuros hijos. Ese es su hogar. Y por algo lo decía el Señor como mandamiento firme. Dejarán a su padre y a su madre. Segunda exigencia. Tienen que dar el paso a la unidad para que ya no sean dos, sino una sola carne. Necesitan madurez humana, espiritual, psicológica. Una pareja que se va a casar para poder renunciar al yo, a mis gustos, a mis proyectos, a mis caprichos, a lo mío y dar el paso a una palabra más grande y más perfecta que es el nosotros. Aprender a pensar en plural. Pero muchos se han casado, pero quieren seguir con mentalidad, gustos y prácticas de soltero. Y por eso se les fracasa el matrimonio y el amor. El que se casa tiene que estar decidido a involucrar ya a los suyos. Lo que pueda hacer y decidir con mi esposa y mis hijos es decisión de familia. Pero cuando es uno de los dos el que se impone porque es que a mí me gusta, porque es que eso viola mi libertad, porque es que yo siempre lo he pensado así, comienzan los problemas. Esa unidad en el matrimonio, una sola carne hay que construirla todos los días. Y eso implica renuncias y opciones. Y por eso el matrimonio no es para todo el mundo. Eso lo va a repetir Pablo en la carta a los corintios. No todos pueden con eso, decía Pablo. El que pueda con eso que le pida ayuda al Señor para emprender un matrimonio. Pero muchos no están llamados a ese estilo de vida. Y la tercera exigencia, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, que es lo que llamamos el carácter indisoluble del matrimonio para toda la vida. Es el ideal de fantasía de muchos jovencitos que vienen a pedir información para el matrimonio. No es que queremos amarnos hasta viejitos. Y a veces uno lee en sus ojos que están hablando más con el sentimiento que con la razón. Para eso necesito una madurez. Y saber que hablar de compromisos para toda la vida no les basta la bendición del cura el día del matrimonio. Tienen que dejar que Dios impregne su hogar para que le dé perseverancia y amarse y respetarse y avanzar todos los días hasta el final de sus vidas. Hoy por hoy muchos no creen en el carácter y en el soluble del matrimonio. Y lo dicen pensando en tanta gente que se separa y se divorcia. Y muchos de ellos dicen no padre pues es que tuvimos que separarnos porque es que se nos acabó el amor. Yo les digo no, no se les acabó es que nunca lo tuvieron. Porque quien ama en Dios supera cualquier prueba. Excepto cuando hay violencia cuando la integridad física o moral o psicológica de uno de los dos o de los hijos está en peligro. Ahí la iglesia les concede que se separen para protegerse. Pero cuando son cosas pequeñas de convivencia errores o pecados cometidos por uno y otro todo es posible superarlo en virtud del amor. Pero cuando el amor está amarrado y anclado en Dios cuando es un amor egoísta meramente humano pues es un amor que no admite nada ni da nuevas oportunidades. Pero cuando el amor está impregnado de Dios si es un amor que puede superar cualquier obstáculo. Y termina el Señor diciendo no olviden que separarse de su esposa o de su esposo es inducirlo al adulterio. En el caso que decida convivir con otra persona estarán en adulterio. Y aquí una salvedad para terminar. Si alguna pareja desafortunadamente ha tenido que romper su convivencia casados por la iglesia y uno de los dos quedó solo con sus hijos o solo, solo esa persona no ha perdido la comunión y puede participar de la Eucaristía puede confesarse y puede comulgar mientras esté solo. Pero si ha decidido convivir con alguien más tiene que suspender la comunión. Le digo eso porque muchas personas que se han separado y están solas jamás volvieron a comulgar que porque se separaron. No, si están con otras personas sí, deben suspender. pero si están solos le ofrecen al Señor esa cruz, ese sufrimiento de la ruptura de su matrimonio orar por su cónyuge por sus hijos y lo pueden hacer en forma plena en la comunión sacramental. Este reto de la familia es un lenguaje que el mundo de hoy no entiende. Un mundo que está acostumbrado a compromisos pasajeros a compromisos manipuladores e interesados mientras puedo sacarle al otro lo mejor de él pues estoy con esa persona y cuando se agote lo que me gusta del otro pues lo cambio por otro o por otro. Ese amor no lo quiere el Señor. Quiere un amor que vaya más allá de las apariencias, un amor que tenga a Dios en el centro porque en el fondo es él el único que nos da la perseverancia a nuestras decisiones.